Te estoy adorando, todopoderoso Dios, te estoy adorando 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 Tu amor me está llenando, mi Dios Y tu amor me está llenando, mi Dios ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí si no lo merezco? ¿Cómo puedes tener tanto amor por ti si no lo merezco? Yo siento que tu amor está llenando, mi corazón, mi Dios Yo siento que tu amor está llenando, mi corazón, mi Dios Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Maravilloso, hermoso Dios Te adoramos desde palca Señor No quiero que mi corazón sea el lugar de toda mi pasión Mi Dios, yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación Mi Dios, yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación Mi Dios, yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación Mi Dios, yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación Mi corazón es un altar de adoración para ti Mi corazón es un altar de adoración para ti, mi Dios Mi corazón es un altar de adoración para ti, mi Dios Yo quiero que mi corazón sea el lugar de tu habitación Mi corazón es un altar de adoración para ti, mi Dios ¡Gracias!